Para nosotros, las Abuelas de Plaza de Mayo, la presencia de la prensa, la difusión de nuestra tarea, que pronto va a cumplir 40 años, es muy importante porque nos ayudan a resolver una historia que no es del pasado, es del presente, que es encontrar los centenares de nietos que todavía no saben quiénes son y es necesario que recuperen sus derechos a su propia identidad. Nuestra preocupación es todo lo que se está retrocediendo en el tema de los derechos humanos. Se están cerrando espacios que se habían creado en la gestión anterior o en la anterior durante esta democracia que es la más larga de nuestra historia, que ayudaban a encontrar los nietos. Se están cerrando, se están disminuyendo, se está echando a gente experta y poniendo inexpertos, jóvenes con sueldos muy grandes, muy interesantes, que no saben qué hacer. No son ni buenos ni malos, no saben qué hacer. Entonces esto es una parálisis y un atraso. Entonces, lógicamente, como ciudadana me duele porque soy jubilada, que se pretenda bajar la jubilación, que se le quiten los medicamentos a los viejos, que el PAMI no trabaje como era antes, que se cierren industrias de pequeña y mediana empresa, que se echen obreros porque se está trayendo de afuera el material que fabricaban, estamos perdiendo la patria, perdiendo el país. Buenos Aires casi no se puede transitar de las demandas visibles que hay de manifestaciones solicitando volver al empleo. No están pidiendo una casa o un auto último modelo, están pidiendo recuperar su trabajo. Yo les digo que la juventud de Argentina es una juventud en movimiento militante increíblemente buena, excepcionalmente buena. Tienen esa frescura propia del que no busca dinero ni puesto ni jerarquía, sino una participación que se escuche su voz. Y hay que trabajar con ellos de una manera muy, muy delicada. Y la información la tienen, los que vienen a la universidad, más información imposible. Pero tienen que tener el consejo de la no violencia, de ser implacables en el pedido, en la lucha, en la perseverancia, pero no ejercer ningún tipo de violencia. A ver, si todos queremos un país en el que no sucedan las cosas que están pasando, juntémonos y sobre todo, y esto lo digo sin ideología política, hay elecciones. En el Estado en que se gobierna, sí, la división entre millones de pobres sin trabajo, viviendo en las calles tirados, y los ricos que mandan los dólares afuera. La grieta es esa, es de ellos. Nosotros tenemos grieta. Nosotros nos queremos, nosotros que nos ayudamos. Esta universidad está haciendo trabajos magníficos con la población, con la gente, gente mayor que viene a estudiar porque quiere terminar sus estudios, tienen todas las disciplinas posibles para satisfacer. Este es el país que queremos y tenemos. No hay grieta acá. Acá no le preguntan cuándo se va a anotar, ¿de qué partido es? Al gobierno actual no le interesa la educación, porque no rinde dinero, gasta. Entonces todo lo que no produce, no sirve. Entonces les ha sacado presupuesto. Y el no tener presupuesto implica cómo se achica en la enseñanza el tema de los profesores, de los gastos lógicos que tienen. Siempre, felizmente, el argentino tiende, como dicen, a arreglar con un alambre, ¿no? Y por suerte siempre salimos al paso. Nos vamos a arreglar. Las universidades van a nacer, crecer y va a haber más porque se asustaron cuando había más. ¿Para qué? Las escuelas, bueno, las escuelas carecen también. Hay escuelas que no han podido empezar sus clases porque no están en condiciones edilicias. Y bueno, están fomentando la escuela privada diciendo tuviste la desgracia de caer, dijo el presidente, en una escuela pública. Entonces eso es una ofensa. Y yo creo que con la ofensa hay una reacción siempre que nos fortalece, que es la lucha por la justicia, por lo bueno.